Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Te invitamos a nuestra gran fiesta juvenil, en donde estaremos glorificando a nuestro Dios, a celebrarse este próximo 21 y 22 de septiembre en el 4200 Broadway Avenue, West Palm Beach, Florida 33407. Los jóvenes de la Iglesia de Restauración, el Monte de los Olivos, número 2, estamos deseosos de ver lo que Dios tiene preparado para esta generación. Estará con nosotros desde Guatemala, Jam Fusion y Shofar Band de Iglesia Local. Así que únete a nuestra gran celebración, que se glorifique el Altísimo, Jesucristo nuestro Señor. Gracias por ver el video.